EN EL CAPÍTULO ANTERIOR Dime, Wadano Hara ¿Qué es? Oh He estado pensando Creo que tienes el derecho de elegir por ti misma ¿Eh? Eres la hija del gran hechicero Pero nadie debería atarte a este lugar Si quieres vivir tu vida como quieras Eso está perfectamente bien Es cierto que eres una gran bruja Y muy importante para nuestro mar Pero te ves tan angustiada Y cuando veo que te presionas tanto No quiero que te sientas así Wadano Hara Nuestro mar no lo es todo Hay un mundo mucho más grande para ti Tatsumiya Y seguimos pa'lante Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers Seguidores y gente de YouTube Les saluda José, su senpai En un nuevo video para el canal Y hoy en este caso vamos a continuar con Wadano Hara A ver, si no estoy equivocado Es este punto En fin En el capítulo anterior Finalmente Reparamos todos los sellos lunares Y se supone que ahora Todo el mar Todo el lugar Todo el pueblo O sea, todo el océano en general Ya está en paz Así que Supongo yo que ya Estamos cerca de terminar el juego Podría decirse Así que No estoy muy seguro Sinceramente Porque normalmente Podría mínimo verme un gameplay O algo Para cerciorarme De que Lo que estoy haciendo es correcto Pero En este caso vamos a Hacer caso omiso Y Jugarlo así a ciegas Así que Vamos a ver que sale Supongo Así que En fin Tenemos A nuestra querida Wada Tenemos Todas las llaves No sé para qué servirán Aunque Si no me equivoco Había por ahí un cofre Un cofre rojo Que requería Las llaves Así que A ver si lo llego a encontrar De nuevo Y Logramos abrir esa porquería Así que Vamos a ver que Que nos encontramos El día de hoy Así que En fin Vamos a empezar Bien Ahí están los demás No tengo agüita De maldad Esta vez ¡Oigan chicos! ¿Quieren ir a algún lugar Para cambiar De ambiente? ¿Cambiar el ambiente? De acuerdo Ya he tenido suficiente De dibujar Seguro ¿En serio? Bueno ¿A dónde iremos? Sería bueno Sería bueno Un lugar Que no hayamos Visitado mucho Como una tienda De pollos ¿Ah? Oh bueno ¿Qué tal? Se llamaba La isla arcoiris Perfecto Para un cambio De ambiente ¿No creen? Isla arcoiris Perfecto Aunque está Un poco lejos Pero el clima Es bueno Y quizás Podríamos ver Unos lindos arcoiris ¡Yay! ¡Vamos! 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 Entendido Bien ¡Al bote chicos! Ok Perfecto Entonces Nos vamos Derechito al bote Este es nuestro dormitorio Ah espera Quiero ver los dibujos Que terminaron ¿Los terminaron? Ah Los dos están en progreso Bueno No importa ¿Esto es un cubo? Sí Un bote de basura Muy bien Tenemos que irnos Al bote entonces ¿Qué es esto? Cli 1 Cli 2 Ok No entendí nada ¿Dónde estará Ese puto cofre? Bueno No importa Vámonos igual Espérate Eh Ah Bien 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 Espera Esas no son las Que estaban antes Sí Debo moverme O mi cuerpo se aflojará pronto Y a ver la medusa Pulmo Elika es más tonta De lo que pensé Ok Nos vemos Ok Nos vamos entonces Para La superficie Y tenemos que buscar La isla Arcoiris Vamos a ver Que sale hermano A ver Ya imagino Que ya no hace falta Tener que estar peleando Así que Consideraría Que lo que Vayamos a hacer Va a ser más fácil De lo que aparenta O no sé Yo a lo mejor Pienso eso Y tal vez No sea así A ver Puedo pasar Por arriba Así Pero solo por acá Nomás puedo Solo por Ah Puta madre Solo por acá Nomás puedo Pasar A lo mejor Ya llegando A la isla Esa Pues Probablemente Si tengamos Que combatir Y digo Probablemente Porque no sé Ok Esto es Larguísimo No me acordaba Que era tan largo La verdad Esto Muy bien Y se supone Que llegamos Al barco Pues a ver Que sale Piedra Papel O tijera Empate Guadanojara ¿Si? ¿Aún estás Preocupada? ¿Eh? ¿De qué debería Estar preocupada? Realmente Pareces Estar Rayos Te preocupas Demasiado Estoy bien A ver Estoy acomodando Un poco El micrófono Porque no sé Si se me escucha Bien Perdí De nuevo Porque no Puedes Hacer Tijera Ah Claro Porque tiene Las manos Son así Las manos Son así Son así Chiquititas O sea Son como Claro Las manos Son sus alitas Ok Y ahora A ver A ver Ok No hace falta Entonces Bien Ni me tengo Que preocupar Entonces A ver Y a donde Se supone Que vayamos A ir Hay un montón De bañistas Ahora que lo pienso A ver Vamos a ir A donde Oh Ok Bueno Es un globo Son globos Son muchos globos Ok Pensé que Tenía que tomar Un camino más Largo Pero bueno Gracias Isla Arcoiris Oh Oh No proba esto Isla Isla Arcoiris Pero No Oye Pero Tantos Globos Lindos Quiero Rebendar Uno Oye A ver Escudo De salchichas De jamón Imagino Perfecto Perfecto Parece Parece como que Le estoy pegando A alguien Espérate A ver Vamos a buscar Otro cofre Máscaras Malditas Ok Listo Tenemos ya Equipado Y lo Y lo bueno Es que Esa cosa Estoy Estoy super Equipado O sea Fácilmente Nadie me puede Tocar O sea Digo eso ahora Pero luego Le puede Sucede algo Y Me la pelé Me moca Ok Sigamos Entonces estamos yendo Por el camino correcto Supongo Al fin Es una isla Llena de globos Es muy colorido La verdad Se ve muy bonito Oh Y está Klomaki Loco ¿Klomaki? ¿Ah? ¿Wadanojara? Oh ¡Wadanojara! Buen día Eh Qué gracioso Viniste a ver Las arcoiris Sí Así es Para un cambio De ambiente Yo solo Acompañé A la vieja egoísta De loco Pero si usted Dijo que quería Verlo señorita Klomaki Así es Como fue No tienes Que golpearme Por todo ¿De acuerdo? Sí Me alegra mucho Que seamos Dos familiares De Wada Sí Oh Cierto Klomaki Tendrán un banquete En el castillo De la diosa Del mar Deberías venir ¿Eh? ¿De verdad? Me pregunto Nadie me dijo Sobre eso ¿Eh? Debió ser una falta De comunicación Sabía que se olvidaron De mí No Claro que no ¿Quién es loco? Ah Por supuesto Que no Quizás lo hicieron Digo Si casi Ni vienes a casa Moriré ahora Mi moca Dolphine ¿Qué pasa? Veo un arcoiris ¿Eh? Pobrecita loco Oh Ahí está Bonito Wow Brillante Wow Es casi como si Toda Es como si Toda la tensión Desapareciera ¿Tienes tensión? Eh Bueno Ay Qué bonito Ey Dolphine ¿Sabías? Si deseas algo Al ver un arcoiris Fugaz Tu deseo Se vuelve realidad ¿No era una estrella ¿Acaso? Arcoiris Fugaz No quisiste Decir Estrella Exacto Exacto Estaba diciendo eso ¿No quisiste Decir Estrella Fugaz? Ay Se ve tan Cookie Ataque De las Babosas ¿Ataque De las Babosas ¿Qué? Deten eso Ah ¿De verdad Son babosas? Ah Son muy grandes Para hacerlo Ataque De las Babosas No Son tan Viscosas Para ¿Cuánto Suelta Para los Arcoiris Fugaces? ¿Por qué Me molestas? Porque Quiero Pobrecita Pobre loco Ya me dio Penita El arcoiris Es tan Lindo Ah Si ¿Te gustan Los arcoiris Clomaki? Los odio Los odias Si Horribles Y eso ¿Por qué Son tan Lindos? Porque Son Jotos Perdón Oh Son lindos Mucho Pero Me recuerdan Me recuerdan El pasado Salí a vivir En un lugar Donde Podías ver Muchos arcoiris ¿De verdad? Si Bueno Eso fue Hace Mucho Tiempo Jejeje Hay Como Nato Hey Entonces ¿Cuándo es el banquete? Eh, la siguiente noche de luna llena Entendido, así que los chicos del mar hacen eso también Eh, en realidad es bastante frecuente Vaya Por una razón u otra Ya que a todos les gustan las fiestas Comida deliciosa Pero sin pollo frito Aunque yo no bebo Ah, ya veo Yo tampoco Aunque fue muy gracioso cuando te forcé a hacerlo Por favor, no haga eso, es horrible Bueno, diles que iremos ¿Entendido? Ok, y ya, eso es todo Ah Pues vale, nos vamos A ver Eh, una llave, una llave, una llave Vengase pa'ca Son siete Ah, entonces son más llaves Bueno, 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 bueno Bueno, al menos acá no hay enemigos Entonces nos vamos derecho a casita, supongo Eh, acá hay un cofre que no vi Veamos Dulces de magia ¿Sos es un objeto o es para equipar? No Son objetos Es impresionante Dulce de magia Cinco puntos Ah, claro, porque Según, o sea Si no ¿Cómo se dice? Si no estoy Si no estoy farmeando Golpeando animales Y eso a lo mejor Eso iba a servir de mucho Pero bueno Es bastante raro esta isla Si me lo preguntas a mí Muchos globos Bueno, me alegra que ya hemos podido ver un arcoiris Sí, fue refrescante Arcoiris fugaces Lamento si se escucha música desde afuera Divirtámonos un poco más mientras estemos afuera Quiero ir a la isla cochinilla Eh, está algo lejos ¿A quién le importa? ¡Vamos! Quiero ir Por mí no hay problema Muy bien, vamos ¡Oh! ¡Yay! Ah, jugué demasiado Y ellos están bastante fatigados Cuando era pequeña Tatsumiya siempre se enojaba Cuando regresaba tarde Aunque nunca salía tan tarde en esos días No, en realidad en ese entonces ¿Qué pasa? Yo aún confío ¿En qué? ¿En qué confías? ¡Oh! ¡Mira nomás! Toda chiquita Toda bonita Toda Toda adorable La brujita Y pronto Y pronto la noche de la luna llena llegó Pues ok Otra vez me vas a deleitar con tus toques de piano Hoy me siento bien Pero ya casi es hora Muy bien Tengo que prepararme Ok Ya casi es hora chicos ¿Están listos? ¡Nací lista! Estoy lista Listo Bien Entonces vamos ¡Ah! Bueno ya lo siento Es que normalmente No es necesario acercar tanto el micro Pero bueno Perdón Mi costumbre Ok Entonces lo que tenemos que hacernos Es irnos al castillo Supongo El cangrejo ¡Crangrejo! ¿Qué? Crangrejo Castillo del dios del mar Muy bien Vámonos Ok Entonces lo que tenemos que hacernos Es irnos para allá Espérate Quiero ver esto 180 ¡Ay! Me subí de nivel ¡Qué mamada! Tal vez un poquito Vamos a subirnos un nivel Por las dudas Clione No vamos a atacar Sino que solo No vamos a atacar con magia Sino que vamos a hacer solo Ataques Ataques físicos Calamar 180 180 Caracola de espiral Estos son más duros Claro Porque tienen su protección Muy bien Ah Pero me falta un huevo Hermano Estoy haciendo esto al pedo A ver Era por acá ¿Verdad? Sí Era por acá Eh no Quedarme aquí Au Una medusa de teletransporte Ok A la mierda Pues están todos A la mierda Incluso está la Langostota Mi esposo está mucho mejor Así que puedo disfrutar hoy Ey Guadalohara ¿Ya te has curado? Sí Más o menos No puedo hacer ningún movimiento rápido Por favor No te esfuerces demasiado A ver Participar en el banquete Sí Me da huevo Hablar con toda la gente Guau Hay mucha gente Seguro que sí Me pregunto si yo debería beber también Cariño Sin alcohol Aún no te has curado por completo ¿Sí? Eso creo Qué mal Padre No seas imprudente Está bien Quiero comer Ha sido duro Así que tenemos que disfrutar mucho los días como este Ey El coordinador va a decir algo ¿Y dónde está el coordinador? Ah Ahí está Soy el coordinador Una Elica ya borracha Solo un bocado más de cerveza Y estoy fuera Ah Elica Sí otra vez A todos por favor disfruten Un brindis por la paz en nuestro mar Ey Y ese es mi trabajo ¿Y ahora qué? Los habitantes del mar tuvieron un gran banquete Quiero tomar un descanso Iré afuera por un rato Ah Ah me puedo mover Están todos 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 ¿Esta por qué me dice para hablar? Elica es asquerosa Ok Ok Elica está súper borracha Se siente bien Hoy te contaré una canción que escribí Escucha El requiem De las caracolas Guadano Hara Olvídate de todo por hoy Y diviértete un poco Soy coordinador Debo usar el baño Pues vale Yo me voy Porque a algunos Algunos se van a poner a vomitar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yay Voy a beber toda la noche Olvido el cansancio Ok Son erizos de mar Son cosas ¿Qué carajos son? Ok Supongo que puedo salir ¿Verdad? ¿Y acá qué hay? No Acá es lo mismo hermano Bueno No puedo salir directamente Así que puedo A ver Pues vale Voy a salir un rato A despejar la cabeza O a hacer lo que sea Lo que sea que vaya Entonces sí Wow Así que eso pasó En realidad Hay mucha gente así De entre las brujas Pero no hay tantas chicas honestas Como Guadanojara Cierto Quizás ella es algo rara Pensándolo de esa manera La criaron con cariño Estoy segura Sí Con los habitantes del mar Junto a ella Ahora que lo pienso ¿En dónde está el padre De Guadanojara Ahora mismo? Está muerto seguro Sí Suponía que te tendría que contar la historia Tarde o temprano Está muerto seguro Fue hace mucho tiempo Hace mucho Mucho tiempo Había un rey En nuestro océano El gran dios del mar Y dos princesas Sus hijas En esa época El mar era Un mundo hermoso Lleno de paz Pero El dios del mar Cayó en un profundo Profundo sueño Nadie sabe la razón Al desvanecer Del dios del mar El reino pasó a ser De la princesa Pero había dos princesas Una de ellas Debía ser elegida El dios del mar Eligió a la princesa Womi La otra princesa No pudo aceptar Su decisión Y entonces Usó su poder Para teñir de muerte El mar entero Por supuesto Las dos princesas Lucharon Los habitantes del mar Tomaron lados Y un gran conflicto Comenzó El mar atormentado Todos heridos La muerte prevalecía Era una escena infernal Pero una Una persona Se levantó Para ponerle fin A la carnicería Ese fue el padre De Guaranohara El gran hechicero El hechicero Usó un poderoso hechizo Para sellar lejos A la otra princesa Y a sus seguidores Me gustaría ver O sea Pero está vivo El padre está vivo todavía Con ese hechizo Recuperamos nuestro mar Pero Todo lo que quedó Fue la gran perla El gran hechicero No estaba en ninguna parte Quizás el poder El que usó en ese hechizo Era demasiado grande Así que las personas Que están aquí Son las que estaban Con Uomi Sí Yo serví al gran hechicero Hasta que Guaranohara Fue una bruja completa Usé lo que me enseñó Sus hechizos Y protegí este mar Ah Ya veo Así que tú Estabas controlando La barrera Sí Así que De esto es lo que Estaban hablando Ahm Espera ¿Cuándo pasó Todo esto? ¿Guaranohara Aún es una niña? Sí Guaranohara Nació de What the fuck ¿De un huevo? Espera Que yo sepa La gente No nace así Sí Guaranohara Nació de un huevo Poco después De que la paz Regresara Wow Huevo Sí Un hermoso huevo Redondo Como la luna llena Cuando nació Yo le enseñé Todo lo que El gran hechicero Me mostró O sea que técnicamente Eres como su mamá Madrastra Tutora Algo así Ya veo Ya veo Sí Excepto Ese hechizo Creo que caminaré Un poco por ahí Pos adelante No hay problema Está todavía La medusa De teletransporte No parece que no Puedo pasar por acá No hay nada Que hacer por aquí Bien Y por acá abajo Tampoco Bien Menos mal que me deja Me da Un alto En algunos lugares ¡Hey! ¿Eh? ¿Samekichi? Noté que el pueblo Está muy tranquilo ¿Qué están haciendo todos? ¿Eh? Todos están teniendo Lo siento Todos están teniendo Un banquete En el castillo ¡Ey! Guadanojana ¿Eh? ¿Qué rayos es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué fue eso? No puede ser ¡Samekichi! Espera ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo guardar? Sí Puedo guardar Bien Vamos Vamos ¿A dónde se fue ese animal? ¿Aquí abajo? No Bien Me fui al pedo Ahora ya no hay gente Ya no hay personas Ya no hay Criaturas marinas Ya no hay nada Ahora sí estoy jodido Ahora sí ¿Lo que queda? Uy Vamos a ver qué sale hermano Tengo miedo De lo que vaya a pasar viejo Espera ¡Samekichi! ¿Pero qué? Las cosas se vienen extrañas Más adelante Revisale la entrada Ah La entrada Entrada Bien No hay criaturas No hay nada Oh Menos mal que me la hiciste corta hermano Espera ¿Están muertos? Para No Están muertos Me atraparon Lo siento Lo siento Tanto Oh Esto se va a poner feo ¿Samekichi? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Aléjate Guadano Hara ¿Eres la bruja del mar? ¿Eh? ¿Y esto? Encanta Encantada de conocerte ¿Quién? Soy un demonio contratado por el reino Tosatsu Llámenme Llámame Laurentia Reino Tosatsu Si así es Ahora Tendré que trabajar enseguida No No puedes hacer eso No puedes entrar en el reino del mar Si puedo Oh fuck Rompió todos los sellos La barrera alrededor de tu reino Ya debería haberse roto Mi cuerpo Guadano Hara ¿Qué? Vaya Es justo como me dijeron Por favor Descansa un rato Guadano Hara Bien hecho Laurentia Todo de acuerdo al plan Es un honor Bien hecho Princesa Bien hecho Papá ama verte feliz Jejeje Ahora vamos Oh dios mio Oh es la hermana ¿Es la hermana? Solo espera Wommie Eres la siguiente en mi lista Guadano Hara Levántate Espera No me digas que vamos a estar en los recuerdos De la guada Mira nomás lo bonita que se ve En el sentido platónico Obvio Guadano Hara Guadano Hara Oh buenos días amikichi ¿Qué? ¿Ya estabas despierta? Rayos Despiértame a mi Pero es que estabas durmiendo tan profundamente Es amikichi Bueno Ayer Nadé bastante ¿Estás bien? No es nada Entonces ¿A dónde iremos hoy? Bueno Hay una isla que me gustaría visitar Se llama Isla Manzana Oh Allí De todos los lugares Es mejor y ya ¿Eh? Sí Espera Oh no ¿En serio? ¿Qué equipo tiene este? Guante tiburón A ver Objetos Pero tenemos los objetos Para Cuando enoja la 24 A ver ¿Qué magia tiene él? Ataque tiburón Olmillo tiburón Golpe de aleta Frenesía hambriento Un tiburón ataca Olmillo es el tiburón Golpe de aleta El tiburón Dame comida Golpea a todos Ok 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 No esperaba esto O sea Esto sería cuando Guadano Hara era más chiquita Y no hay dibujos Ni nada No No claro Esto es antes de que Ok Entonces Viendo como Elika termina Ok Vamos a Vamos a ver Que pasa En el pasado O los recuerdos De ella Ah Samekichi Se puede transformar En un tiburón Bueno Tiene sentido Aunque me dijeron También lo mismo Por la langosta Gigante Esta Guadano Hara Si ¿Qué harás En la isla manzana? No hay nada más Que manzanas Ah bueno Es que hay un gran árbol De manzanas En la parte de atrás Y hay un hechizo Que quiero intentar Usando esas manzanas ¿Harás un pie de manzana O qué? Puedo hacer un pie de manzana Si no usar magia Ah ¿Acaso quieres Pie de manzana? No Realmente ¿Ah? Solo sujétate No te caigas Como la última vez ¿De acuerdo? Estaré bien ¿En serio? Aquí Samekichi Era el bueno Y ahora está En nuestro equipo Encima No me jodas Hermano La isla manzana Debería estar por aquí Muy bien Vamos A ver Quiero probar esto Quiero probar esto Pañestra B Magia Ok Bueno 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 Mejor Lo dejamos así No más Y ahí llegamos A la isla manzana Mira Hay un montón De árboles De manzanas ¿Tienes hambre? Ah No Por aquí No era Que pasamos Antes Me suena mucho La música No puedo pasar Bueno Orgas exterminadas Qué raro A ver Vamos a explorar Un poco Lentes de sol Esa es una ave Equipo Vamos a ver Ah No puedo equiparlo Solo me puedo equipar A mí Pero no a él Claro Porque se supone Que es parte De mi sueño Mi cabeza Algo así Muchas manzanas Tienes mucha hambre No tengo hambre Y ahí está el árbol gigante Espérate un minuto Para 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 En efecto Había Un Cofre Foo ¿Qué es un foo? No puedo tener Sopa de miso Si en esto No me jodas Que se equipa Eso Espérate Bueno Vamos al árbol de manzanas O sea Al árbol más grande Quiero decir Supongo que esto Es cuando Guadanojara Era más chiquitita Aquí Este es el árbol Es más grande Que los otros Y las manzanas Que tiene También ¿Qué estás haciendo? No alcanzo Si 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 Yo lo hago Listo ¿Es suficiente? Si Gracias Eres tan bajita Soy una chica En crecimiento Ya lo veremos En crecimiento ¿Por qué ¿Por qué no usas Magia Para ser más alta? Eso sería Como hacer trampa Oh ¿En serio? Y bien ¿Qué vas a hacer Con esas manzanas Que querías tanto? Eh Bueno En realidad No es para mi magia Irene no me pidió Que las consiguiera ¿Ah? Pero si te decía La verdad Probablemente No hubieras venido Conmigo Samekichi Obvio No Esa estúpida Sirena Haciendo que hagas Tontos favores Por ella otra vez No es eso Las sirenas Como Irene No tienen piernas Así que no pueden ¿Y por qué no la ignoras Y simplemente Haces que le crezcan Unas piernas? Eso es pedir demasiado Ah Ustedes Está bien Así nosotras Podemos ir A muchos lugares Juntos ¿Qué pasa? Eh Ah Sí Como sea Te perdonaré Esta vez ¿Eh? Ah Oh cierto Tienes hambre ¿Verdad? Ah No De verdad Prueba una De estas manzanas Escuché que son Deliciosas Prefiero la carne Una dieta De solo carne Es de la mala Para ti En toda mi vida No he tenido Problemas con eso Ah No digas eso Mira Yo la probaré Deliciosa Deliciosa ¿Qué? ¿Hay algo en mi cara? Eh Una araña Eh Imposible Solo bromeaba Rayos Bien Si insistes Ah Eran tan bonitos ¿Por qué la drogaste entera? ¿Estás bien? Pensé que moriría Samikichi ¿Qué no siempre te dijo Que mastiques tu comida? Ya lo sé Bueno ¿Hay algún otro lugar Al que quieras ir hoy? Ah Y que no sea por recados No son recados Hmm Entonces ¿No aceptaste más recados? Ah Hmm Ah ¿Uvas y melocotones? No puedes decir que no Pero Ah Muy bien Vamos ¿Eh? ¿A dónde? Donde sea A cualquier lugar Que no tenga que ver Con algún tonto recado No son tontos Y no son recados Hmm Mira nomás A la guada chiquita Toda bonita Toda chiquita Ok A ver A ver ¿A dónde tenemos que irnos ahora? Guadanojara ¿Sí? ¿No puedes Tú sabes Volar En una escoba? ¿Volar? Lo hago a veces Pero no mucho Me gusta el mar ¿Qué no volar ¿Qué no volar escoba Es forma parte De todo el estilo De las brujas? Bueno Sí Aunque Creo que algunas brujas Vuelan sin una escoba Nunca he visto Otra parte de ti Así que No me imagino ¿Cómo son? Bueno Yo tampoco he conocido Muchas brujas Pero hay una bruja Que viene a verme A veces Me dijo que la próxima vez Me llevaría al mundo De las brujas ¿Pero qué? ¿Eso existe? ¿Montones de brujas? Sí Solo he escuchado sobre eso Pero Hay muchas brujas Aunque pelean a veces Eso parece ¿Contra qué? Entre ellas mismas Aparentemente ¿Por qué? Es Discutir Otras brujas Se enojan así De rápido No creo Que eso sea verdad Rayos No quiero conocer A ninguna otra bruja Jejeje Nunca sabes Cuánto te toparás Con una Detente Ay Qué tierno Ok ¿Eh? No hemos venido Mucho por aquí ¿En serio? Quizás Si no aceptaras Ayudaré En los asuntos De tantas personas Aprecio la preocupación Samikichi Pero luego Porque quiero ayudar ¿Sabes? ¿Eh? No No es eso Es solo que odio A ese estúpido pez Ella no es un pez Es una sirena Son lo mismo Para mí Yo creo Que son bastante Diferentes No sé Me acuerdo Que un amigo Dijo que ¿Qué pasaría Si la sirena Tuviera la parte De pez Arriba Y la de piernas Humanas Abajo Si O sea Me acuerdo Que un amigo Dijo eso ¿Y cómo se reproducen Las sirenas? Es mi pregunta Ok Nos vamos derecho Porque no sé exactamente Oh No puedo ir por acá Entonces ¿Y por aquí? ¿Mmm? Ah Si era por aquí No pensé que Es Clomaki ¿Cromomo? No Clomaki La bruja De la que te hablé ¿Eh? ¿Bruja? ¿Ah? 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 Hace tiempo que no nos vemos Clomaki Es verdad ¿Por qué estás aquí? Solo estamos paseando ¿Por qué estás en ese árbol? Es lo mismo La verdad No es como si hubiera sido Arrojada aquí Es un lugar tranquilo Muy tranquilo Hombre Esta bruja Está negra De pies a cabeza Samikichi racista Primero era la gaviota Y ahora este tiburón Hombre Esta bruja Está negra Esa bruja está negra De pies a cabeza Oh Y ese es tu familiar tiburón ¿Eh? Si Samikichi Saluda Saluda A la Samikichi Ah Un pez Cállate Discúlpate por llamarme pez ¿Eh? ¿Me equivoco? ¿Qué? Samikichi ¿Por qué estás enojado? Una vez consideré En tener un pez En lugar de una langosta Entonces Lobko lloró Obvio Oh Lobko está bien Si está bien Aunque casi consigo Langosta frita Hace un rato ¿Ah? ¿Langosta frita? ¿Habrá también tiburón frito? No Probablemente no No leas mi mente Aunque he escuchado De tiburón a la parrilla Mira lo mucho Que me importa Bueno como sea Bueno ojalá Ya te lo he dicho antes Pero Deberías recibir Una carta de ella Pronto Oh Y entonces Regresaré también Entendido ¿Quién ella? Te hablé sobre el mundo De las brujas ¿Cierto? Nos referimos A la bruja Más importante ¿Hay más tipas Como esta En ese mundo De brujas? Samekichi Eso es grosero Oh Hay muchas más crueles Que yo Entonces nunca quiero ir Oh Ben No Samekichi Tu familia Le es divertido Guadanojara ¿Eh? De molestar Me refiero ¿Te estás burlando De mí? Ja 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 Bueno estoy satisfecha Mejor regreso ahora Bien guadanojara Chico tiburón Cuídense Si Tú también Se ¿Se desvaneció? Si Yo también quiero ser capaz De hacer eso ¿Puedes hacerlo? Bueno Aún no ¿No escuchaste? Las brujas dan miedo ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdona? Tomémoslo Como un día ¿Ah? Y ya Solo estamos En un lugarcito ¿Y nos vamos? Bueno vamos Vamos a hablar Por ahora Me gustaría ver más Pero vamos a hablar Ok gente Espero les haya gustado Este video Si les gustó Por favor Denle me gusta Y suscríbanse A este canal No se olviden De compartir este video Para que más personas Puedan llegar A la vez También puedes seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Unirte a mis grupos Y apoyar Monetariamente El canal Si te interesa Nos vemos En el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima Un saludo ¡Vamos a ver! Chau! Un saludo Gracias por ver el video.